como están queridos jóvenes en esta semana retomamos nuestra materia de historia y geografía en relación al tema la inestabilidad política que tuvo la república del paraguay en los periodos del año 1902 al año 1904 los presidentes del paraguay a partir del año 1902 hasta el año 1904 primeramente estaremos analizando la vicepresidencia de la república del paraguay que le tuvo al personaje de la historia a andrés héctor carvalho asumió la vicepresidencia en fecha 25 de noviembre del año 1898 hasta la fecha 9 de enero del año 1902 básicamente tuvo como presidente de la república del paraguay en aquel entonces al presidente emilio aceval y en su reemplazo posteriormente se produce una serie de acontecimientos una serie de conflictos y esto posteriormente le obligan a renunciar a emilio aceval y en su reemplazo asume esta primera magistratura al señor andrés héctor carvalho que y de esta manera entonces asume la presidencia de la república del paraguay entonces relatamos que había asumido esta vicepresidencia tuvo en aquel entonces en el año 1898 1902 1898 a andrés héctor carvalho entonces en el paraguay hubo una serie de acontecimientos hubo un quiebre institucional sobre todo entre las autoridades de la presidencia con la vicepresidencia también otros actores políticos otros ciudadanos en fin una serie de hechos que que depusieron el gobierno de emilio aceval y en su reemplazo había asumido entonces también él el presidente en este caso vicepresidente vicepresidente andrés héctor carvalho y asume la primera magistratura andrés héctor carvalho entonces ocurrieron una serie de hechos sectores políticos sectores militares prácticamente que lo apoyaban su candidatura como presidente de la república entonces de esta manera había asumido tuvo el apoyo de una gran mayoría del sector político y también del sector militar y también del sector civil y de esta manera logran convencer a el presidente emilio aceval para que pueda deponer su renuncia esto también había servido como una base de una sublevación cuartelera que apresó al presidente y lo obligó a renunciar en el año o en fecha el 9 de enero de 1902 y luego una vez dispuesto la renuncia del presidente en aquel entonces emilio aceval se reanuda a la sesión en el congreso y fue aceptada esa renuncia y fue también tomada como candidato importante a la presidencia de la república estamos hablando o no estamos refiriendo a andrés héctor carvalho entonces vamos a observar de esta manera algunas obras de gobierno que tuvo la presidencia de andrés héctor carvalho recordemos que había asumido en fecha 9 de enero del año 1902 hasta el 25 de noviembre del año 1902 o sea tuvo un periodo de gobierno en el mismo año que comprenden que comprenden el año 1902 algunas obras de gobierno de este personaje de andrés héctor carvalho se agilizaron préstamos a pequeños agricultores se realizó un censo ganadero vacuno equino y caballar también se realizó censos de alumnos de las escuelas primarias como así también se estableció descansos dominicales y feriados oficiales entonces de esta manera nos vamos refiriendo a las actuaciones políticas del presidente de andrés héctor carvalho como ya hemos mencionado había asumido en reemplazo de emilio aceval donde hubo una serie de sucesos de hechos donde tuvo el apoyo de sectores políticos sectores militares y también de la población civil también vamos a continuar con la temática del día de la fecha observando un poco la presidencia del coronel juan antonio escurra fue presidente de la república del paraguay a la edad de 43 años asume la presidencia en fecha 25 de noviembre del año 1902 hasta el 19 de diciembre del año 1904 era también de la fracción colorada no pudo completar superior o a consecuencia de la revolución de ese año esa es en ese año del año 1904 hubo una serie de acontecimientos de hechos de sublevaciones civiles políticos y posteriormente va a deponer su gobierno y asumiría un gobierno ya un gobierno liberal con representaciones de principios liberales de esta manera caería los principios de gobiernos colorados recordemos también que su vicepresidente fue manuel domínguez actuaciones importantes del coronel juan antonio oscurra fue partícipe del golpe que derrocó del poder a emilio aceval tuvo una importante actuación en la revuelta de fecha 18 de octubre del año 1891 en la que defendió con valor al gobierno que estuvo constituido en ese entonces por el general de busquiza siguiendo con la presidencia del coronel juan antonio oscurra antes de que se lo deponga mediante un golpe de estado una serie de revueltas civiles políticos y militares que el equipo durante su gobierno también podemos mencionar algunas de las obras importantes que tuvo durante su mandato estabilizó la moneda y el presupuesto los negocios prosperaron exportó exitosamente los productos de tabaco algodón cuero lanas todo esto hacia el hacia el para hacia el continente viejo hacia el continente europeo y que de esta manera trajo buenos recursos buenos dividendos para la política de la república del paraguay y oxigenar un poco la economía en aquel entonces también regresaron los primeros médicos de la universidad nacional autorizó la construcción de monumentos a los héroes del tono o sea los seres a los héroes que hacían en referencia a la guerra grande a la guerra del 70 en esta oportunidad también estaremos analizando la revolución civil que tuvo el paraguay en el año 1904 y en aquel entonces tuvo la conducción política del coronel juan antonio escurra que en agosto del año de 1904 se produjo un agitado movimiento militar que se instaló en billeta y en octubre de ese mismo año estalló una revolución estalló prácticamente una revolución civil de políticos de ciudadanos civiles de ciudadanos civiles que estaban en contra de su gobierno que estaban en contra de su proceder y de esta manera se producen escaramuzas acontecimientos de hechos no agradables y de esta manera posteriormente depone el decaimiento de su gobierno y prácticamente asume una nueva magistratura posteriormente vamos a analizar la siguiente clase del gobierno de juan bautista gaona la ascendencia de principios liberales y con esto también se produce el decaimiento y un fin de un periodo de hegemonía del partido colorado en la república del paraguay bueno estos son básicamente los hechos o acontecimientos que se habían sucedido entonces una revolución civil en el año 1904 y de esta manera se culmina termina el periodo presidencial del coronel juan antonio ocurra y depone una fracción colorada en su decaimiento y posteriormente a partir de allí tuvo también una serie de actuaciones gobiernos liberales bueno hasta aquí apreciados jóvenes hemos llegado en la temática del día de la fecha